¡Dale! ¡Silencio! ¡Se vuelve, se vuelve, no pasa nada! ¡Silencio, coño! ¡Tres, dos, uno! ¡Coño! Con los ciegos que llevo y me toca empezar ¡Joh! Para el Sinón es fuerte al azar Para al azar con estos tres Tocan bien Y después Dejo yo bajo el flexo en el ocaso Con un porro flexo Intento ponerle picante Pero un par que sabe que estos tres Ya son Tex-Mex Mira, me da risa Los que te han gritado no improvisan Porque para gritar flipos Y es esa ejeputada No es mal que los que improvisan No sabemos cuáles son pensadas Dicen que improvisan Cabrón, tú no hipnotizan Niños que les microguisan Yo me doy igual lo que les dizan El niño no cotiza Porque paga en microvisa Eres una mierda El J.B.Q. aquí es muy bueno Teniendo a J.B.Q. al lado Veis la cima cerca Pero él sube a ella Con una mochila de piedras Te pierde la boca Dice que no contesta mi homie Vaya idiota Pues anda que estenotas Que prefiere tirarle a uno de fuera Que contestar a quien toca Quien toca, tócame las teletas No pasa nada Tú no vales Bueno, sí Claro que tú vales Orgo y el que me hace El trabajo de sociales El que hace el trabajo de sociales La primera vez que vas a ver marcianos Están contando artes marciales ¡Bien! Lo saben los chavales Con un negro has bebido Aguas, me calen Se gritan porque están arriba Y ahora tienes a J.B.Q. al lado Pa' que te suba la autoestima Eres un subido de mierda Y no has ganado nada en la vida Como te hagas a foso de verdad Te vas a volar la vida Más cuarta barra Más cuarta barra Yo soy el rey AK Ken con la garra Soy Jordan en su cancha Ven mucha nieve Es una avalancha Si una avalancha es un cabrón Te doy la lección Me avalazo con los brazos de garzón Soy un cabrón Es el mejor Ya eres de parte Ya te renta Estás en el parque Y aparte te parte A los Jordan en noventa Yo eres Jordan, maricona Eres Adama Traoré Después de la droga Que yo te meto en el coche Tenéis menos ganas de vivir Que yo de estar sin salir esta noche Yeah Yo ya no distingo Yo tengo cafés Has venido para que pase el marrón Y he traído medio pittinco Así te hago Te voy a follar Hoy te enseño a hablar En el curso de Duolingo Eres un fumeta de mierda Insisto En vez de pajitas Palco lo acá Usas filtros Eres un hermano Que me encanta Puta groupie Este pavo Se hace los bocatas A medio tupi Que no eres bocatas De los bocatas Que dice mi rap Un secreto a voces Canto que hace cicatrices Yo, yo Que a lo que retumban Y son coces Pero contigo No hacen las paces Yo no eres nada práctico El puto B-B-B- Cienjo en él Pero era muy básico Yo camino muy drástico Estás tan gordo Que no llegas a correr Solo andas rápido Solamente pienso Que no eres negro Solo oscuro Te falta ser más duro ¡Qué río! Esto la cago con filtro ¡Qué chulo! Y tú la vaselina Con tu rulo Pero qué cabrón Toma que se toca Porque por favor Me tocamos La pastilla Y el contenedor No es el teléfono Se tomó una pastilla Y el contenedor A ti te engañaron Te pasaron el jabón Tienes un problema Deberían poner freno A este acelerón Con freno a este acelerón Y hacer gestito Como si hubiera sido Un frasón Qué decepción La verdad Joder A este compañero Si quieres llevarlo a la basura Tienes el container entero El container entero Sube el valor logrado Y el tuyo es cero Yo Puto por Diosero Tú hablas gordo Y el negro está a punto blanco En portero Puto blanco en portero Yo te quito la aporte Pero luego te dejo sincero Yo soy como la aporte Ahora te revienta Gitana Fierrame la ventana Adiós los secretos Último Te doy un consejo Búscate un trabajo Eres un frasero Con la flecha gris para abajo Entran goles sin querer J a punto les gané Tiempo Tiempo